quieres aprender a instalar un sensor de movimiento en este vídeo te enseñaremos paso a paso a cómo conectar y probar el funcionamiento de un sensor de movimiento de 360 grados del modelo del modelo tecno life te mostraremos cómo se conecta y se instala con el sensor de movimiento se prende el foco al sentir la presencia de una persona u objeto así como se apagará de manera automática lo puedes utilizar tanto en la casa como en el negocio aquí podemos ver parte de los controles de un sensor de movimiento lo que es el ajuste del rango el tiempo así como la iluminación en la parte de atrás observamos los conductores que llegan el rojo el café y el azul durante el vídeo aprenderás cada uno cuál va a ser su función en ese sensor de movimiento como mencionamos tiene lo que es el control en este caso el ajuste del rango de detección qué tan cerca y qué tan lejos queremos que se enciende que se encienda el sensor también tenemos el control del tiempo en este caso cuánto queremos que quede prendido así como si queremos que encienda de día o de noche un poco a través del sensor de movimiento te explicaremos paso a paso el funcionamiento primeramente subimos el interruptor termomagnético para verificar cuál va a ser la fase aquí podemos ver que se ilumina nuestro detector por lo tanto la fase viene siendo el cable negro bajamos el interruptor y ahora sí empezamos a realizar el diagrama en el cable café tiene una letra que dice l significa línea o se hace la fase ahí conectamos el cable negro como mínimo de diámetro debe ser del calibre número 14 ahora donde dice n que viene el cable azul vamos a colocar el conductor blanco estamos aplicando la normatividad de méxico y ese es el color hay otros países donde el azul viene siendo el neutro pero en este caso lo estamos adaptando a la norma mexicana neutro color blanco también calibre mínimo del 14 ahora y donde dice l' es donde va a ir la carga o sea vamos a llevar ese cable al foco o lámpara entonces ahí colocamos el cable rojo ese viene siendo ahora sí el mismo color como mencionamos va a ser para la carga para la lámpara posteriormente vamos a quitarle un pedazo de plástico al sensor porque al fijar en este caso en la lámpara en el en el techo tienen que pasar los conductores en ese en esa perforación ahí vemos cómo quedaron los conductores ahora en este caso lo vamos a poner sobre una madera vamos a girar la parte de arriba del sensor para quitar el plástico y podamos entonces nosotros atornillar el sensor comúnmente se hace en el concreto aquí está haciendo una madera si fuera ese caso tendríamos que taquetear y poner este taquetes aquí solamente con tornillos fijamos fijamos el accesorio una vez que se ponen los dos tornillos pijas como se le pueda denominar lo que vamos a hacer ahora es poner la tapa la de arriba para eso lo colocamos en la línea que está marcada y hacemos un giro como hacia arriba o el sentido de las manecillas de reloj y queda en la otra parte de abajo marcada ahora esos tres cables que vienen del sensor rojo, negro y blanco lo llevamos a la caja de registro aquí nada más vamos a encintar o más este en este caso a utilizar cinturones para que diferenciemos los cables que vienen del sensor y los que son de la alimentación por cuestiones de prácticas y podamos entender las uniones sabemos que de la alimentación vienen dos cables mencionamos que la fase era el negro esta fase que viene de la pasilla termomagnética lo vamos a unir con el cable negro que viene del sensor se le denomina fase o línea posteriormente cubrimos a estos conductores ahora de nuestro socket salen dos cables el blanco que es el neutro y el rojo que es el retorno entonces ese cable blanco de mi foco lo voy a unir al blanco de la alimentación del centro de cargas y al blanco del sensor de movimiento por lo regular el cable blanco del foco o del socket es el que está en el extremo de los tornillos del socket el que va en medio sería el retorno entonces unimos los tres cables blancos el del socket el del centro de cargas que es el neutro y el del sensor del movimiento ahora lo que vamos a hacer es es tomar el cable rojo del foco con el cable rojo del sensor de movimiento este cable rojo del foco o del socket es el que viene en el punto de en medio de en medio del socket por seguridad así sería entonces ahora este protegemos a ese conductor a esos conductores el rojo del foco y del sensor ahora guardamos los cables colocamos la tapa no nada más podemos poner un foco podemos poner colocar más según este este manual hasta 300 watts con lo que se refiere a a lámparas este incandescentes ahora lo que vamos a hacer es este poner el el foco y vamos a probar que funcione el sensor subiendo la pastilla termomagnética en este caso nos vamos a acercar y vamos a ver que cuando percibe a una persona se enciende el foco y después de un tiempo determinado se apaga nosotros podemos controlar la distancia que es de un metro a ocho metros en esa perilla donde dice zen de sensibilidad de menos a más tenemos que girar en este caso así del del menos a más para aumentar lo que es la distancia lo mismo también el tiempo que es de 10 segundos hasta ocho minutos también giramos en sentido de las manecillas del reloj de menos a más también giramos de menos a más en este caso que puede ser de noche o puede ser de día por ejemplo en los baños es en momentos claros o en la oscuridad en los pasillos ahora dice que esos sensores funcionan de 110 a 220 volts también que carga pueden tener hasta lámparas incandescentes 300 watts y fluorescentes 150 watts para 127 volts y para 220 volts 1200 watts incandescente o 300 watts fluorescente características técnicas del sensor y aquí podemos ver el diagrama para que se puedan apoyar para la realización de la práctica vemos entonces cómo se se conectan y qué significa cada uno de los colores dale a like a este video si te ha gustado suscríbete y activa la campanita para que reciba notificaciones de nuestros nuevos videos